Bueno, les quiero compartir lo que pasó a una semana de que me fui a vivir sola afuera de mi casa. Lo que sucedió el sábado, no perdón, el viernes, fue muy gracioso creo yo. Bueno, toda la semana, más bien en todo el mes. Entonces, primero me dieron un llegue atrás en el carro y bueno, la bollaron un poquillo, rompieron un poquito la placa. Después, el día que me fui a vivir sola, estacioné mi carro en Walmart y alguien, no sé, le pegó la llanta y en la defensita de arriba, pues la sacó, ¿no? Bueno, luego, tres días después, el miércoles, se me olvidaron las llaves adentro del carro y tuve que hablarle a un cerrajero. Y bueno, el día de ayer se me quedaron las llaves en la casa de mi prima y el dinero y todo y lo único que tenía eran barritas para venderlas. Y pues las ofrecí y bueno, junté para mi pasaje, me fui, me fui a la casa de mis papás y ya mi papá me llevó de regreso a mi casa. Y cuando me iba bajando, se me cae mi mochila en un charco de agua porque había llovido. Y bueno, y tuve que agarrar mis llaves, me abrí mi prima, agarré mis llaves, me regresé a la tienda porque olvidé mi celular. Estaba que no, no, no di una, pues. Y ya que regresé a la casa, pues ya me iba a dormir y empecé a desdoblar mi colchoneta porque duermo en una colchoneta en el piso. Y sorpresa, toda mojada. Entonces tuve que dormir en unos cartones y bueno, esta ha sido mi vida esta semana y ahorita estoy esperando a mi prima en el trabajo. Ya son las 10 y cuarto más o menos, pero bueno, les seguiré platicando más. Bye. 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 Bye.